Hola, ¿eh? ¿Qué tal, guapo? Matilda. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hombre, después de este brazo mejor, ¿no? Sí, hombre. El brazo siempre... No sé, de verdad. Vale, con mano ya lo hemos hecho todo. Perfecto. ¿Qué tenéis? Lo hemos hecho todo en plan dinámicas. Hostia, no estoy bebiendo nada de agua, tío. ¿Me dejas ir a...? Hay vasos aquí, ¿no? Sí, sí que hay. ¿Sí? ¿Me dejas ir a pillar un vasito? ¿Sabes dónde están? Aquí, ¿no? La fuente. ¿Hay vasos aquí? No. Es que en otro... Ah, sí, es verdad, la tienes ahí. Porque me suena que sí. Sí. No me jodas que... ¿Desde cuándo tenemos un agua aquí? ¿Qué? Desde el primer día, ni. Tenía ni puta idea. Mira, qué bestia. Qué bestia. No la había visto, eh, Clara. Que no había visto la... El agua. Ahí. Mira que está aquí. Ya la ves, joder. La ves, joder. La ves, joder. La ves, joder. Bueno, tío, perdona. No, tío. Bueno, pues... Uf, qué calor. ¿Qué? Que ya tengo la dinámica con Manu. A ver, la base es una demo, la que me han puesto para que pueda practicar. Es una demo muy sencilla. Entonces, Manu me toca el piano, que es muy diferente a la demo. Claro. Pero la primera... Bueno, ¿te explico la dinámica o...? Sí, 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 sí. Vale. Al principio hace... Voy a cantar con aire, ¿vale? En plan, como te estoy diciendo un secreto. Sí. En plan, muy flojito y sin alargar. En plan... Es plan, jealous of the rain. ¿Sabes? En plan, cantarlo. Bueno, pero en plan bien. Sí. Que haces lo he hecho bien con Manu. Entonces, luego comienza el... Because I wish you the best of all this world. Claro, cantaste en el primer casting, ¿no? Sí. En el segundo. ¿En el segundo? Sí, pero no bien. Bueno, pero la cantaste ya. Sí. Sí, me ha sonado. Sí. Entonces, pues esta canción, sí. Entonces, las primeras dos frases es... Cantándola, en plan, ya con más potencia, pero luego, aún con más potencia, luego dice... Después del heartbreak and misery, dice... It's hard for me to say I'm jealous of the rain, you're happy without me. Esto. Hacer como que ya se ha acabado el ciclo, ¿no? En plan, como si estuviera llorando y de repente sube el tono. ¡Pum! Ok, hay una modulación. Sí. ¿Vale? O sea, hay una modulación y ya es como... ¡Buah! Que por medio también hay alguna frase que haré casi llorando y tal. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Eh, pero... Tema interpretativo no tengo ninguna idea. No, no, ahora lo vamos a hacer. Pero yo creo, Nick, que nos tenemos que ir a la sencillez. No, 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 sí, sí, esto es súper sencillo, ya verás, ¿eh? A la sencillez. Sí, sí, no, no. Creo que va a ser la clave del número. Es decir, la sencillez nos va a llevar a la épica, porque la épica estará implícita. ¿Pero tenemos playback o no de esto? Teoría, Manu, lo he encontrado por ahí. O sea, ¿existe? Sí, existe. Existe, existe, existe. ¿Cómo estás? Bien. Ha habido un cambio. Vi lo que hiciste el otro día y estoy súper orgulloso de ti. ¿Con los amigos? Sí. Gracias. Debe ser este. ¡Ay, no, ay, que coño, esto es saco! We got together. ¿Y los piano, do re, es esto? ¿Piano, do re? Sí. ¿Sí? Vale. Vale. Este, vamos a ver. Vale. No, no puedo. Pero no puedo mirar que me lo sabía, tío. Coñazo. No, pero no, es decir, creo que, quiero que uses esta complicidad, ¿vale? En tu beneficio. Vale. O sea, yo no te miro así, para hacerte reír. Vale, vale. Yo quiero que sientas que estoy contigo, porque es así. Vale. Ok. ¿Vale? Veas. Vea nada. ¿Vale? Entonces, ¿has pensado en lo de los círculos? Eh, sí, pero no, lo de los tres. Vale. ¿Tienes ese objeto? Tengo las cartas, pero no llevo encima. Lo he pensado, sinceramente. Más que cartas, ¿no tienes algo más como pequeño que puedas llevar encima que no sean cartas, por ejemplo? Llevo esto. ¿O esto? ¿O esto? ¿Qué? Es de... o sea, no es nada familiar. Bueno, el caso es que te sirva. No, no. ¿A ti te sirve? Tú decides si te sirve o no. No, no me sirve. Tengo una carta que la puse. ¿Para ti son unas cartas? Sí. Vale. Ok. Pero no las llevo encima. Es que hoy lo he pensado. Está en la ducha. ¿Te haces una carta en la ducha? No, no. Yo estaba en la ducha y he pensado. Llevo una carta encima mío y como he llevado esto, he dicho, no lo quiero llevar. Ya. He dicho, como ahora estoy mejor en plan de sentimiento y no estoy down, se lo he hecho, no sé. Pero bueno, que... Voy a llevar la carta, pero sí que lo he pensado. Bueno, imagino que la volveremos a trabajar, ¿no? Que hoy no es el último día, digo yo. No, no. No, da igual. Como también está en el ensayo de gala y tal, no te preocupes. Vale. El próximo día quiero que la traigas. ¿La carta? Sí. Recuerda, el primer círculo es esa carta que llevo conmigo. Vale. ¿Vale? Esa carta, o sea, aquello con lo que conecto y con lo que me voy a abrir en canal. O sea, conecto tanto con esto que llevo encima, que es como la llave que me va a hacer... Y de aquí va a salir mi alma. Y con mi alma voy a iluminar todo el plató y las casas de la gente. Voy a esparcir todo ese amor del que siempre hablas. Y voy a hacer que este momento que va a vivir la gente conmigo valga la pena. Que no sea tiempo perdido. ¿Por qué tiene que merecer la pena que la gente esté viendo cantar esto a Nick? Porque vamos a ver cómo un artista se abre. ¿Vale? El segundo círculo, después de pasar por esta llave que nos abre, es todo aquello que tenemos más inmediato, más cerca físicamente, a nuestro alrededor, que es aquello que creo que merezco y que aún no me ha sido dado. Que es el motivo por el que estoy cantando esa canción. ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no lo he tenido todavía? Y el tercer círculo, que es a donde vamos a parar, que está en el horizonte y en el firmamento, es aquella promesa que voy a realizar. Son mis sueños. Es a donde quiero ir. ¿Vale? Y es esa promesa que tiene que iluminar las vidas de la gente. Y la tuya. Tú, en esta canción, creo que tienes que ser un faro. Vale. Para la gente. ¿Qué? No, no, sí, sí, sí. Tienes que ser un faro. Tienes que ser un cañón de luz propia. Vale. ¿Vale? Sí. Y que tu ejemplo sirva para mucha otra gente. Vale. ¿Por qué tiene que valer la pena que tú hayas pasado por aquí? Es casual, no es casual. ¿Por qué la vida te ha llevado a estar aquí? ¿Por qué merece la pena que sigas aquí? ¿Por qué te tiene que salvar esta canción? Por eso. Y tiene tanto de sencillo, es tan sencillo que lo puede traspasar todo. Vale. Desde la sencillez. Entonces, aparte de este contenido, me gustaría que empaparas la forma de este contenido. O sea, que te preguntes, estoy afuera de aquí, ¿este giro vale la pena? ¿Este giro aporta algo? ¿Esto tal? ¿Esto cual? ¿Estoy conectado? ¿Estoy enchufado con lo que quiero? ¿Conmigo mismo y con a dónde quiero llegar? ¿Vale? Vale. Nos concentramos. Piensa en ese objeto que llevarás encima. ¿Dónde crees que lo llevarás? ¿Dentro de un bolsillo? ¿Dentro de una americana? ¿Dentro de algo, no? Sí, no sé cómo iré. Bueno, yo tampoco lo sé. Pero ponlo en algún lugar de tu corazón. Ponlo en el corazón. Vale. ¿Vale? Cuanto más cerca lo tengas de ahí, mejor. Vale. ¿Verdad? ¿Qué es esta rigidez? Ahí. Ah, pensaba. No, no, no. Ahora, va. ¿En un momento? O sea, simplemente que lo notes, que está aquí cerca. Vale. Si en algún momento tienes que tocarlo, tócalo, porque te lleve. Pero sencillez es yo y el mundo. Y no hay nada más. Vale. ¿Vale? ¿Qué es este final? Es horrible. Tentón, tentón. No, no, pero es una demo para que podáis enseñar. No desconectes. Nick, vamos a ver. Cosas que tienen que ver con lo que te decía de menos es más y trabajar la sencillez, la honestidad y la humildad de todo esto. Has empezado muy bien. Ahora lo vamos a hacer, pero con los ojos abiertos. Vale. ¿Vale? De hecho, me gustaría que no cerraras los ojos en ningún momento. Guau. Vale. Porque tenemos que ver la verdad ahí. Vale. Ok. No cierres los ojos. ¿Vale? Piensa, o sea, piensa que tu mensaje, en vez de salir por la boca, está saliendo por los ojos. ¿Vale? Se va como, es como si fuera como un, ¿sabes? Sí, un faro. Sí, ese faro, exacto, sí. Entonces, tenemos que ver esa verdad en tu mirada. Vale. No solo con tu voz. O sea, en este caso, tu voz y tus ojos son el espejo del alma, son tu canal. Hay cosas que veo que tienes, lo percibo que tienes la canción instalada en sitios que tú ya tienes como asimilados. Y entonces es cuando pones el piloto automático. Porque la canción ya te la sabes, ya la has hecho otras veces, no quiero ver ese nick de piloto automático. No te funciona. Vale. En otras cosas te puede funcionar. Aquí, en este tono, no. Vale. Eso no es abrirse en canal. Vale. Abrirse en canal es arriesgar. Todo esto que haces de tal, son cosas aprendidas. No lo necesita esta canción. Vale. Es cuanto menos haga, mejor. Quiero que me la cantes una vez, haciendo el ejercicio, simplemente confiando en que eso es lo que hay. Vale. Solo la voz. Sí. Vale. Voz y mirada. Y ya está. Vale. Me emocionó yo y todo. Sí. ¿Vale? Vale. Ok. Pero queremos ver ese nick. Vale. Y creo que ahí está tu clave. Vale. Ok. Bien. Físicamente guay, ¿eh? O sea, que estés relajado y estés... ¿Estás relajado ahora? Sí. Vale. A nivel físico es que no hay que hacer nada. Vale. No tienes que hacer nada. Todo es yo y el mundo. Vale. Dime. Me gustaría que tuvieras conciencia, o sea, que pases, que la progresión venga del primer círculo, o sea, notar la carta que la llevo conmigo y es la llave que está abriendo mi corazón y mis entrañas, ¿vale? No cierres los ojos. Miro al horizonte, pero en algún momento dedícale a la carta un... ¿sabes? Dedícasela a un momento, cómo empieza la canción. O sea, aunque estés así, nótala y dedícale algo. ¿Cantando así? No. Bueno, dedícale algo, simplemente, que lo notes. ¿Ahora? Cuando empieces a cantar, ¿vale? No inmediatamente al principio. Yo a mí me gusta la imagen de verte de, hola, este soy yo, hola mundo. Vale. Me entrego, me entrego, me entrego. Vale. Aquí. ¿En qué momento abres al segundo círculo? ¿En qué momento te abres a eso que no te ha sido dado? ¿Y qué crees que mereces? Al primero. O sea, al primero que os hago es yo. Exacto. Tenemos que pasar de notar esto, de notar la carta y que la carta nos abre el espacio. La llave nos ha abierto el espacio. Y vemos aquello que anhelamos y que anhelas y que crees que se tendría que haber dado y que no te ha sido dado. ¿Vale? Y quiero que lo notes a tu alrededor. Estarás elevado cuando cantes esto. ¿Ah, sí? Sí. Hostia. ¿Vale? Vale. Entonces, usa esa altura para ver tu vida con perspectiva. Porque por eso puedes cantar esa canción. O sea, tú puedes cantar esta canción porque has cogido la suficiente perspectiva de tu vida como para mirarla desde arriba a vista de águila y decir, esto no me ha sido, lo quiero y no me lo ha dado la vida. Y ese mismo águila, cuando progresivamente pasemos al tercer círculo, es cuando deja de mirar abajo y ve todo lo que le espera en el horizonte y en el firmamento. Tus sueños. Vale. ¿Vale? O sea, la tercera fase, después de pasar por aquí, es lo que te tiene que llevar a merezco todo esto. Porque lo creo, porque lo merezco. He venido a este mundo por esto. Vale. Y no estoy aquí por casualidad. Vale. Ok. ¿Vale? Quiero ver esa progresión. Estará muy bien, Nick. Vale, merci. Estará muy bien si eres lo suficientemente humilde y honesto como para entregarnos tu corazón. Hombre, si eso sí costará, pero no por no ser humilde, sino porque me cuesta. No, no, pero te tienes que tirar de la moto. Ya. Será muy guay ver ese Nick que deja, que no es hiperactivo, ¿sabes? Ya. Que realmente es un Nick que es capaz de plantarse, mirarte a los ojos y abrirse. Vale. Está chungo. ¿Pero vale tanto la pena? No, no, sí, 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 coño. Sí, 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 totalmente. ¿Estamos? Sí. Tenemos toda esta información en mente. No sé que hay mucha, pero... Carta, segunda... Abrimos, carta, abrimos al espacio inmediatamente... A lo que siempre he querido. Vista de águila. Vista de águila, pum. ¿Vale? No es que mire abajo, literalmente, puedo mirar abajo en algún momento y ver, imaginarte eso que anhelabas, que el otro día dijimos que podía ser la familia, por ejemplo, y de ahí, abrirte al firmamento. En plan, a los sueños y todo. Sí. Vale. Ok. ¿Vale? Ajá. ¿Te mirarán a los ojos? ¿Qué? ¿Te mirarán a los ojos? No. Ah, vale. Si no, sí que me mata, sería demasiado ahora. No, no descubre eso. Nick, estabas en un lugar precioso. Vale, vale, ya está. Tienes que estar en ese lugar precioso. Abre los ojos. Imagínate que estás en el escenario, con el público, en esos momentos, ¿vale? Calma. Escucha el silencio. No cierres los ojos y disfruta de eso. Y salta al vacío. Simple. Abre los ojos. Es que me gusta mazo. Vale, vale. No, no, sí, sí, sí. Vale, vale. Oye, Nick. Oh, I'm jealous of... No, volvemos a empezar. Vale, sí, sí. Por favor, o sea... No, no, que sí. Estoy aquí por ti. No, no, que sí, que sí, que sí, que sí, 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 lo sé, lo sé. Me podría poner un poco así, ¿eh? Sí, ponte donde quieras. Vale, vale, vale. De hecho, tira para allá. Vale. Ponte ahí detrás. De hecho, súbete a esa silla. Vale. Me quito los zapatos, ¿no? Sí, vale. No, no es... Vale. Espera. Usamos la modulación para abrir. Y sobrevolamos el plató. Sobrevolamos el plató y somos un águila viéndolo todo por encima. Y salimos para arriba. No, 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 no. Hasta que nos ha acabado la canción... Vale. No desconectamos. Habías desconectado antes. Sí, vale, ¿podemos poner otra vez? Por supuesto, la vamos a poner otra vez. No sé. Pero que sirva de algo. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Es que... O sea... Es que como me va aguda... Pero si te va aguda, dilo. No, no, pero no, porque está acostumbrado. O sea, sí que llego. Pero como me va aguda, pues acostumbro... Tienes un vicio. Sí, tengo el vicio. Vale, intenta que no... Porque nos saca un poco esto de la canción. Porque vemos efectos especiales. Vale. Y no hay efectos especiales en esta canción. Vale. Ok. Es una canción de rasa y... O sea... Vale, vale. Ok. Vale. Tengo que controlarlo. ¿Estás? O sea... ¿Lo ves? Sí, 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 sí. Lo veo. Mucho mejor físicamente. O sea, a nivel del cuerpo, perfecto. Yo creo que es... No hay que hacer nada. Y todo está aquí. Fuá. Y aquí. Esto para mí es un retazo, ¿eh? De eso se trata. Bueno, es la gracia que sea el reto. Si no... Y tienes que saltar al vacío. Fuá. A cada frase, por muy integrada que tengas la canción, esta próxima vez que lo vamos a hacer, piensa cada frase. Un microsegundo antes. Piensa cada frase. Y piensa decirla de forma llana. Piensa, no voy a mover la cara, no voy a tal, voy a expresarlo con mi mirada y con mi voz. No voy a hacer cosas que ensucian esa conexión. Vale. ¿Vale? Sí. Porque tú mismo de repente te conviertes en una interferencia de que llegue ese mensaje. Vale. Ok. ¿Estamos? Sí. ¿No estamos? No. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No, es que me cuesta porque la entrada es muy rara. Bueno. Pero si la entrada es rara, adáptate. Ya, ya, ya. Esto es lo que hay ahora para trabajar. Sí, sí, sí. ¿Cómo estoy? O sea, ¿qué tengo yo de mí ahora mismo para cantar esta canción ahora, en este momento? ¿Qué llevo encima? ¿Qué carga llevo encima? Ninguna. Tu vida. Ah, hostia. ¿Qué mochila llevo conmigo? Vale. ¿Por qué canto esta canción? Vale. Ok. Me da igual cómo sea el playback. ¿Tengo esto? Ok. Voy a explicarlo con esto. Vale. ¿Hay algo más que te pueda ayudar, crees? No. Porque si yo pudiera apagar ya la luz y te pondría un foco, pero es que no puedo. Ah, vale. ¿Sabes? Porque me río, dices. ¿Eh? ¿Hay algo más? O sea, ¿hay algo que te pueda ayudar a estar? No, no, ahora lo haré. Sí. Vale. Es que a veces es porque me miras y entonces me río. ¿Pero por qué? No sé. Yo qué sé, al conocerte de pequeño, yo qué sé, tienes algo en la mirada que no sé, es como muy, ah, ¿sabes? Que yo qué sé, no lo sé. Bueno. Da igual. ¿Qué es eso? ¿Confías en mí? ¿Qué? Coño, claro, obviamente. Pues úsalo. Vale. Abrimos los ojos, mira al público, siente la carta, las estrellas te esperan. Respira. Perfecto. Respira. Respira. Ya, Nick, tío, ¿qué pasa? Vale. Podrías ponerte mirando para allá, no es broma. Nick, tengo que verte. Vale, vale, mierda. Joder. No, tío, o sea, si estuviera haciendo el monger, entendería. Ya, 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 es que me cuesta mucho. O sea, es la puta canción que te tiene que salvar, ¿qué pasa? Es que me cuesta abrirme, mucho. Ya, chico. Ya lo sé, ya. Pero es que va de esto. Ya lo sé. Haber escogido a la DIN, yo qué sé. Nada, sí. Es que... Vale, vale. Joder. O sea, yo, me sabe mal, tío, pero me hace sentir, ¿sabes? ¿Por qué? Porque quiero ayudarte. Hazlo, no sé, tío, hazlo por mí. Vale, vale. Es que... O sea, imagínate en el pase de micros, imagínate a Manu delante. No sé, tío, quiero verte. Que me cuesta mucho. Ya sé que es una putada, pero es tu oportunidad de hacerlo. Ya. Vale. De hecho, es lo que queremos ver todos. No el Nick que va corriendo, ¿eh? Y, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? No, no, no. No, ese Nick no. Ya lo hemos visto y no. Queremos ver el Nick de verdad. Es que... Honesto, humilde y con el corazón que tienes. Vale. ¿Aquí? Por favor. Sí, sí, sí. Joder. Ya, tío. Que no lo hago para hacer daño, me río siempre. Ya lo sé. Pero no es el momento. Nota la carta. Joder, va, tío. Me cago en la puta. It's closer than my hand's heart bend. Oh, I'm jealous of the rain. Sigue. Tira del hilo. Joder. Because I wish you... Abro. The best of... Es que, joder, lo siento, tío. Es que intento no reírme, en serio. Pero ¿por qué te ríes? Es que no lo sé. Quizás es un mecanismo autodefensa o yo qué sé. No, lo es, ya te lo digo yo. Ya. Es que es una mierda. ¿Quieres llorar? ¿Quieres...? No sé. Quizás, es que no lo sé. Pues... Ya, pero no quiero llorar. ¿Por qué? No sé, no me gusta. A nadie. Bueno, hay gente que es adicto al drama, pero ya lo sé que tú no lo eres. Pero si necesitas llorar, llora. No sé, tío. Me tienes aquí, o sea, entregado a full. No, no estoy aquí para perder el tiempo. Eh, ya. Tú tampoco. ¿A ti te emociona, te mueve tener la oportunidad de enseñarte, o sea, de enseñar tu corazón? Sí, coño, claro. Es lo que quiero hacer. Vale, pero no te quedes simplemente con la idea de, ah, es que es guay, ¿no? Como idea súper guay. No, claro, pero es que para hacerlo me tengo que arremangar y meterme en el fango. Es lo chungo. Que es lo chungo. Que es lo chungo de este oficio. Porque no todo es Justin Bieber. Ya, ya, ya. Bueno, es que no quiero hacer eso. Ya. Ya. Por eso has escogido esta canción. Y no eso. Joder, vale. Yo creo que has escogido esta canción porque, bueno, no es casual que la hayas escogido. O sea, yo creo que es una buena elección. Pero lo que no puede ser es que te quedes solo con la idea de qué guay sería si canto esto. Piensa por qué cantas esto. ¿Esto que estamos usando, estos recursos que estamos usando, te sirven? Sí, no, no, que sí, que sí. Solo el mecanismo de autodefensa para no enseñar nada. Pues ese mecanismo de autodefensa, esta coraza, la dejas fuera. Vale. 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 ¿Podría probar una cosa? Claro. ¿Me podría tirar un poco para aquí? Sí, sí, sí. Que estés del lado. Si no, te veo frontal. Ok. Es que me intimida, no sé por qué. ¿Pero por qué te intimido? No, pero tú, pero cualquier persona que me esté mirando así, ¿sabes? Ya, pero te estoy analizando. O sea, estoy contigo en la canción. Ya lo sé, pero... O sea, no es que te esté en plan, está haciendo esto, no sé qué. Ah, no, no, no. O sea, quiero... O sea, no hay nadie en el mundo ahora mismo que quiera creerte más que yo. Vale. O sea, piensa en mí como una extensión de ti, no como alguien que está aquí, un satélite que está pululando. Vale. Fue. Es que más que nada es que no quiero reírme porque si no te vas a sentir mal. Es una putada eso. Joder, tío. Es que... Vamos a entrar en un bucle. Ya. Vale, salimos del bucle. Ya no existe bucle. Wow. Sí, 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 sí. ¿Qué tal si me emocionas? Vale. No sé si podré. ¿Sabes cómo me vas a emocionar? Siendo yo. Venga. Abriéndote, no siendo tú. Tú eres siempre, hagas lo que hagas. Pero quiero... Tú quieres enseñarte. Es la oportunidad. I'm jealous of the rain. That falls upon your skin. It's closer than my hands' heart bend. Oh, I'm jealous of the rain. El mejor de todo este mundo Puedo dar Y te dije Cuando te dejaste Me No hay nada Para perderte Pero siempre Que te vuelvas Que lloro Pues llora, coño Llora Llora ¿Tú sabes qué significa esto? Sí, el Paddy Prinsap ¿Sabes cuál es el mensaje del Paddy Prinsap? No ¿El Principito? No Lo esencial es invisible a los ojos El Principito es un libro Que cuando lo lees de pequeño no entiendes nada Y cuando has vivido Como tú has vivido Cuando empiezas a entender cosas Es flipante Porque es tan relevante ¿Qué nos enseña el Principito? No me acuerdo ya de qué dice Aparte de que lo esencial es invisible a los ojos Es que es tan importante Estar conectados Y la sencillez de las cosas Del día a día De lo que nos perdemos De cómo nos perdemos en la vida Es tan importante Estar conectados con nuestro niño No sé No sé, es una casualidad Que vive esto Porque además no sabía ni que tenía clase contigo O sea, si es todo súper casual Bueno Si tienes que llorar Llora Vale Si ves que me voy a reír Te haré así Y no me hagas ni caso Te haré así Y no No, no, Nick Es que No No me sirve A mí lo que me sirve Es que Conectes Y si tienes que llorar Hazlo Vale Pero por el amor de Dios O sea Yo quiero O sea Ya estoy orgulloso de ti Pero quiero que cuando hagas esto Porque sé lo que representa Quiero estar súper orgulloso de ti Es que Vale O sea, me pasé todo Cuando te vi en los castings Todo el rato quería abrazarte O sea Se te notaba que flipas ¿Por qué te crees que te cogió el cariño? Pues, tío Hay un cariño No lo que sé, tío Es que es como Joder Este chaval Y por qué te miraban los castings así Pero porque se nota Ya, porque soy un puto libro abierto Bueno, pues ¿Qué quieres? Pues no, yo no sé No sé, tío Soy transparente Pero sí, sí, tranquilo Bueno, yo también Bueno, no, en verdad ¿Vale? Depende, vale Vale Pues usa esta confianza Usa, no sé Esta química Vale La complicidad Vale Coño, es que estoy por ti, tío O sea Hazme sentir orgulloso, porfa Vale Sabre Tus sueños El que me hagan Valerick Valerick Vaya mierda de final Vaya mierda de final Joder, es que pienso en mi madre, tío Pues úsalo No, no me voy a poner en el puro esterario Juan, tío, vaya calipollas Tomar por culo Nick, si pasa esto Es que están pasando cosas ¿Hay algo más vivo que esto? No Pues eso Joder Ya sé Ya sé que la risa no es de tal Ya sé que la risa esconde muchas cosas Se lo dice la canción Pero no sale en mi trozo Bueno Va Ya lo sé Es que es por ti Para ti en tu vida Es necesario que hagas esto Pues si me nota tan mal ¿Qué dices? O sea, no te preocupes ¿Qué si se nota? Si no se nota Es que no es eso No va de esto No va de esto No te tienes que preocupar En Es que ya estoy yo aquí Mirándote Para ayudarte Para decirte No hagas esto con la boca No muevas la pierna No Menos es más Esto que es Dale progresión Dale Sí, no, no Mal Créeme Sí, sí Deja de pensar En cómo te percibirán los demás No importa Lo que importa Eres tú En estas circunstancias Que estás saltando al vacío No es fácil O sea, la gente no lo hace En general Pero no es casual Que de repente estés Aquí Para poder enseñarnos esto ¿Por qué ha valido la pena? ¿Por qué te tiene que salvar esta canción? No es Es una puta metáfora, tío No es Que te tenga que salvar esta canción Es todo lo que tiene que ver De esto en tu vida De eso va O sea, te adoro, tío Te adoro Pero Es que como lo veo Como veo que está ahí dentro Si Si tienes que llorar en la canción Llora, tío Úsalo Úsalo Pero dale forma No lo dejes caer ¿Vale? Vale Hay giros Insisto Que creo que no te ayudan Como esta ahí de Y habías cortado Déjalo ahí No tienes la obligación de hacerlo Es mejor que sea más limpio Y que uses ese tiempo para respirar Y para coger Es guay que aterrices la canción Que pienses en todo esto Como has tenido la oportunidad de elevarte De ir hasta tus sueños Y volver Necesitamos ese aterrizaje De ir hasta mis sueños y volver Venga, vamos Bueno, pues abrirme de las de Tokiski ¿Qué? Ah, ahora lo posaré yo No me preocupis Ya, como he visto en los bajos Me lo puedo emportar, ¿no? Sí, 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 gracias Agota, ¿eh? Ya, tío Piensa en todo esto Visualiza Piensa en qué imágenes Porque imaginas quieres pasar Piensa Quiero ver más el recorrido Quiero ver más el recorrido Y creo que tú también Es decir Si empezamos por la carta En algún momento que puedas Mírala O sea, haz como un ¿Sabes? Para conectar más Visualmente Saber que está ahí Visualmente Entonces necesito que cuando abres Al primer círculo Al segundo, perdona Lo quiero ver en la mirada Lo quiero ver en la mirada Quiero que en algún momento lo recorras Y cuando abres al tercero Más expansivo Más volar Lo que vendría a ser volar para ti Y cuando acabas Para aterrizar la canción Volver Hostia Es como he hecho un puto viaje astral ¿Vale? O sea Soy un águila Y me he ido a volar Y vuelvo Y ahora tengo esta dosis de realidad Pero Hasta en fe en cosas, ¿no? Bueno, ¿me explico? ¿Lo podré ver mañana en el pase de micros? Sí Aquí Más Un 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 Un